Buenos días, queridos. Bueno, ya tardes porque es la una... No son las dos y media. Estoy con mi pelo de león. Mi pelo natural es así, ¿vale? Me diréis, es que no te peinas. No, sí, me peino. Total, que estoy ya medio vestida, ¿vale? Voy con tapas, pantalones y tal. Y esto es la canción del pijama, que mirad. ¡Qué perretes más monos! Y estoy en duda... Bueno, estaba. Porque no sabía si ponerme esta sudadera, la del Okami con Newt Scamander, que por cierto llevo café, tiene es... How Warense, los de Ravenclaw, creo que son. Eso, estaba indecisa entre esa y la de Hogwarts. Pero, al final, o sea, la Hogwarts está en plan que es azul, con su bolsillico aquí, su capucha y todo. Lo que pasa es que como mis nuevas zapas... Son rosas. Vale, rosas. Pues tampoco me pegan con muchas cosas, aunque a mí la verdad es que eso de la moda y tal me la suda un poco. ¿Qué va a pasar ahora? Pues me voy a cambiar de camiseta. Voy a coger mi Pokeball, que la tengo ya cargada. Está aquí. Voy a coger un par de cosas más y nos vamos a ir primero a la administración de loterías porque mañana es el sorteo del niño y no tengo... ¿Sabéis? No tengo décimo. Y mis padres llevan, o sea, ya mi padre, mi madre, hasta mi hermana lleva con sus amigas, creo que llevan cinco números, y yo no llevo nada. Y ya verás tú como... No cojo nada y les toca a todos menos a mí algo. Entonces, antes de que me dé la envidia mochila, pues voy a comprármelo. Que posiblemente pierda dinero, sí, pero oye, contribuyo a las loterías y apostas del Estado. Voy a cambiarme y ahora nos vemos. Un poco más a la sentada, que estoy un poco tragada y tragada. Vale, ahora estoy en duda. No sé si irme con el gorro este, pero más que nada es por cómo tengo el pelo, porque no me voy a alisar el pelo para ir a la calle. Nada, en media hora, una hora, lo que sea. Entonces, no sé si quedarme con un gorro, con sus orejitos y todo. Es súper mono. O ir sin. Pero es que ya habéis visto cómo está mi pelo. Al final viene así con el gorro, ya que no le guste, pues que no me mire. Y eso. Madre mía, qué cara de pan de pueblo tengo. Y nos vamos. Creo que ha sido una mala idea ponerse toda de negro hoy, con el calor de taco que hace. Habrá unos 18, 19 grados. Y estamos a 5 de enero. Estoy que me cuezo, pero es que si me quito ahora el gorro va a ser. Y eso es un normal porque... A ver, estáis torcitos. Eso es un normal porque no me he cogido nada de beber. Y tengo una sed que me muero. Así que ahora... Sé que por aquí hay un Carrefour, un Carrefour Express de estos pequeñajos. ¡Ah, qué gustitos son! Así que ahora pararé y me compraré algo de beber. Y como la comida la he dejado medio hecha, pues no tengo problema. Pero eso se hace en calor. ¿Por qué lo oíste, señorcito? Ah, por cierto, ya he comprado el número para el décimo. ¿El número para el décimo? No. El décimo para el sorteo de mañana. Del niño. Y eso, hace mucho calor. Mira. Esto es lo que pasa cuando llegáis al rincón. ¿Te encuentras con una tía ahí diciéndote hola? No sé si publicidad por todos lados. En plan de... Publicidad de gordear, ¿eh? En plan... ¿Cácece? ¿Lo tienes para allá? Todo muy... ¡Cómico, meco! Pero hazlo mal. Y... Ah, he pasado por la playa. Como habéis visto el truquito de antes. Y había... Un par de puestos de trileros. Sigo alucinando cada vez que los veo. Es que no tienen vergüenza ninguna. Es que encima se ponen en medio de la puta playa. O sea, el puto paseo. Y había uno y a unos... 100 o 150 metros había otro. Así, con todos sus cojones. Lo que pasa es que, claro, sobre todo los guiris, pues... Les llama la atención ver eso. Entonces... Van... Eh... Pican... Y pierden dinero. Porque por si no sabéis, los truquileros lo que hacen es que tienen a uno como cebo. Por un guiri o... O por un español. Depende de la clientela que haya cerca. Bueno, de las presas. Y entonces lo que hacen es... Oh, God. Es que ha pasado una mujer con la motocicleta esa. Ah, tío. Un niño Jesús. De esos de figuritas que están así con el pantocrator. Y todo. Está ahí delante. Ha sido como... Lo que voy diciendo. Que tienen uno que es como el cebo. Y claro, cuando... Él apuesta. Él gana. Entonces el trilero. Que está con las patatas. Coge y dice... Otro voluntario. No sé qué. O señora. Usted quiere pasar y acercarse. Entonces ya es cuando pican y pierden. Porque lo que hacen... Si la abuelita suele ser pequeña. O sea, si la abuelita es pequeña. Que suele ser pequeña. No sé conjugar frases. Lo que hacen es que... Si fijáis algún día tienen las uñas largas. No como yo. Entonces lo que hacen es que se la meten debajo de la uña y la esconden. Y ahora en invierno es más fácil porque se la meten en la chaqueta. Lo que tendrían que hacer... Porque es que ahora están poniendo arbolitos y mierdas en un montón de calles. Y lo que tendrían que hacer es cambiar. Es ponerlo en condiciones porque aquí tú te tropiezas y te abres la cabeza. Es que mirad cómo está el suelo. Y aquí pues vienen los guiris a gastarse el dinero y a beber como tosacos. La magia de Benidorm. Bueno, voy a parar ya. Que no encuentro el carrefour. Sé que está cerca pero no lo encuentro. Y tengo sed. Dios, un guiris borracho si es la... La una y media. Tocarnos. Tocarnos, eh. No toques. Acabo de llegar y voy a quitarme esto. No sé si se habéis enterado justo antes de cortarlo. Madre mía, qué pelo. Ya no sé ni cómo ponerlos. Bueno, antes de cortar... No sé si lo habéis escuchado pero si estaban... Habían dos que estaban como gritando. Y se ve que es que había un guiri borracho. Como no. Cuando yo os he dicho, wow, qué raro guiri borracho estar hasta ahora. Pues uno de ellos ha cogido y se ve que le ha pegado un empujón... O algo. A un tío que había por la calle. Y se ve que era gitanillo. Que no estoy diciendo que todos los gitanos sean malos. Ni que todo el mundo sea de la etnia que sea. Por pertenecer a esa etnia es mala, ¿vale? Simplemente he dicho que uno era inglés. Bueno, a lo mejor escocés, irlandés, bueno, guiri. Y el otro era gitano. Pues estaba el hombre este. Estaba con más gente. Y uno de ellos estaba en plan de... Venga, va, déjalo, déjalo ya. Y el tío detrás del guiri que iba con una mamada encima que no podía con ella. Ya estoy en casa. Tenía la comida ya medio hecha. Voy ya a terminarla que hoy vamos a comer arrosito. Ah, por cierto, que íbamos a ir a cazar pokémons. Y yo he estado cazando muchos. A ver, os comento. Wait. La luz no es la mejor del mundo, pero me nos da una piedra. A ver, os comento. Bueno, ahora justo hay un ebby. Voy a cazarlo con un super... Aunque es de 90, súper facilito. Mierda. Es que como tengo el móvil mal puesto... No veo para dónde... Ay. ¿Se quedará? ¿No se quedará? ¡Sí! Me he dado cuenta de que hay muchos machos. Muchísimos. Se ve que han abierto la veda, pero... ¡Ay! La evolución del Bulbasur. Espera, si lo tengo ya. Ya lo tengo. Lo pillé en Barcelona. Sí, un Ibi-Sort. Como este. Mira aquí. Bueno, os comento lo que hemos pillado. He cogido un Magical de 33 puntos de combate, pero es que no es Magical. He pillado también un Camuto. Un montón de macho. Los dos últimos... Bueno, lo que es ahí. Los de 300 y pico, los que tienen las sombras de atrás. Pero habré pillado 4 o 5. Vale, también he pillado... Meowth. Nidoran. Nidoran y... O sea, hembra y Nidoran macho también hay bastantes. También he pillado un Omara de 365. Un par de Venona. Bullpix también. Que... Estoy a un caramelo de poder... ¡Ah! Es que a ver, os comento. Tengo dos Bullpix. Y me hace falta solamente un caramelo para poder evolucionarlo a Nine Childs. O Nine Childs. Vamos a ver la evolución en directo. Venga, va. ¡Uh, uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dios, es tan bonito. ¡Bien! Ya viste que me... Eso quiere decir en castellano que ya por fin lo tengo, que es súper mono. Y ahora como te dan cada día, te dan una incubadora, me he puesto aquí incubar tres Whedish. Tengo... Son todos de cinco kilómetros. Así que a ver que me salen. Después tengo otros tres de cinco y otros tres de diez. Ah, mira, el dito que tengo. Porque un día venía de casa de mi tía y había un Zubat. Y me dijo, bueno, voy a pillarlo porque yo cuando tengo muchos Zubat, soy de las que los suponucionan para tener un Golbat menos fuerte. Pero los Zubat de diez, digo, bueno, pues lo cojo y luego lo doy una y se queda un caramelo. Y me salió un dito. Y se me ha quedado de diez. Y nada más. Ahora sí que sí ya me despido. Un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.